pues qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en fat vídeos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi como están todos mis suscriptores les mando un color saludo un color abrazo y bueno acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro denle ahí sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira en esta cápsula rapidita y concisa te voy a decir cuando vas y compras filetes congelados yo te recomiendo que el filete congelado venga en bolsita individual para que según los miembros de tu familia el número de tu familia los vayas sacando y los vayas poniendo en agüita para descongelarlos es muy fácil ok eso está duro está congelado entonces lo que vas a hacer ya sea el filete que a ti te guste ya sea tilapia sea guachinango sea sierra el que tú quieras el pescado que tú quieras y que esté congelado así en bolsitas es lo mejor porque porque pues así te ahorras dinero y aparte va sacando los filetes depende del número de tu familia verdad mira entonces lo que vas a hacer aquí en un agua tibia los vas a ir remojando según los filetes que tú quieras en este caso nada más para ponerte el ejemplo voy a poner dos ok tres vamos a poner tres entonces esto lo que vas a hacer va a ser el agua es irle derritiendo el hielito que tiene ok por acá vamos a dejarlos ahí un ratito entonces de este lado ya tengo lo que es el filete mira te quise mostrar el filete por dentro tiene agüita esa agüita es pues es lógica porque tenía hielo ok mira el filete viene blandito viene gordito si te fijas lo estoy tentando y no tiene espinas es un filete limpio mira ve y así ya te va a quedar suavecito lo que vas a hacer es abrirle de este lado o de la parte que prefieras de aquí de la parte de enfrente y tirarle el agua lo escurres mis amigas y amigos de youtube lo escurres pero así así se des así se descongela lo pones en agua tibia y te va a quedar así suavecito con agüita adentro y no te no te espantes no pasa nada ni esté echado a perder ya se deshieló ya se le quitó el hielo entonces lo abres lo escurres mis amigas amigas de mis amigos de youtube tientas que no te pique alguna espina y lo escurres aquí si te fijas con mis manos limpias ya tengo el filetito y escurrido y vas tentando aquí en medio su columna para que vayas viendo si te pica alguna espina que se les haya pasado a los que lo lo empacaron al vacío verdad entonces aquí así lo vas a revisar de todo si te llega a picar alguna espina con un cuchillo se la sacas el filete es filete y tiene que venir sin espinas para que no le des algún peligro a tu familia y se le vaya a ir por la garganta ok entonces esta cápsula fue precisa y concisa te enseñe cómo debes de poner desde un principio te enseñe el pescado congelado lo puse en agua es mira así en bolsitas individuales va a tener el agua ya de adentro lo abres lo escurres y te va a quedar así te estoy mostrando que te queda suave no esté echado a perder y bueno esto es una cápsula como descongelar tu filete tu filete de pescado verdad acuerda que estuviste en videos aprendiendo otra cápsula con tu amiga fabi quítate el estrés y feliz y acuérdate que la sonrisa es la tarea del ser humano y acuérdate que el pescado te aporta fósforo a tu organismo es muy bueno nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye